Simplemente en esta administración de Miguel Márquez tenemos, hemos llegado a más de 10 mil millones de dólares de inversión, 10 billones americanos de inversión en estos poco más de cuatro años de Miguel Márquez. Hoy, por ejemplo, la inversión de la India o procedente de la India con la de ustedes va a sumarnos 110 millones de dólares con más de 4 mil empleos. O sea, hoy, si tomamos en cuenta y sumamos la inversión de esta empresa que inicia, tenemos ya prácticamente 110 millones de dólares procedentes de la India, de empresas de la India, con 4 mil 130 empleos. Desde muy al inicio del clúster en Guanajuato, una empresa de ese país nos dio la confianza. Por lo tanto, hoy quiero reiterar nuestro apoyo de parte del señor Gobernador, para mí es un honor representarlo, un honor en esta fecha tan representativa y simbólica. Creo que no pudo quedar mejor fecha. Porque hoy este es un mensaje, creo yo, y lo digo en forma modesta, pero un mensaje al mundo de que la globalización es una realidad. Que el mejor camino para abatir la pobreza es la inversión. Que el empleo es la herramienta que no sólo da una oportunidad económica a la persona, sino le da autoestima, le da esa realización y le hace mejorar la calidad de vida en el mundo. Por eso, los que estamos siempre a favor del trabajo, de la inversión, del empleo, vamos a seguirlo apoyando. Gracias. 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 También a partir de la generación de empleos, lo cual es muy importante para todos Gracias. Gracias.